¿Cómo te sientes con esta iniciativa de Todo es Posible de Univisión? ¿Qué es lo que más te gusta de poder hacer esto? Bueno, no voy a decir que yo fui... O sea, esta iniciativa ya tiene dos años, pero estuvimos en Nueva York hace como cuatro meses o cinco meses. Estábamos en un colegio, en una escuela. Estábamos con una de nuestras jefas. Entonces, fuimos ese día porque estábamos trabajando para Despierta América y vi el impacto de las nuevas juventudes, o sea, los niños y la gente joven, cómo venían nosotros y nos preguntaba cosas. Y entonces me di cuenta que realmente sí que podrían usar nuestra historia, nuestros consejos, para un beneficio para ellos. Entonces, lo vi tan claro que yo me acuerdo de decir a la jefa, de decir, creo que deberíamos de ir... Esta es una iniciativa que ya lleva dos años, pero no habíamos ido con el talento con ellos. Entonces, de ahí nace y yo he peleado para estar aquí porque me parece muy importante unir nuestra cultura en tiempos necesitados, decirles lo importante que son para nosotros y pues que cualquier pregunta que tengan y si podemos ser ejemplo de alguna manera para que sigan adelante, es como un privilegio también. Para mí, te voy a decir lo que cuando me mandaron el cartel, para mí lo más que me impactó fue Be You. Obviamente todo es posible, pero siento que es un lema ya muy genérico, pero cuando vi Be You, dije, claro, o sea, que yo siempre he dicho el secreto de mi ex, que yo peleo diariamente por ser yo, o sea, no ser quien quiere que yo sea, no decir lo que quieren que ellos que yo diga, sino Be You, entonces, en el éxito de mi vida siempre se basa en mi felicidad, no en lo que he conseguido, o sea, no por estar en televisión soy exitoso. Entonces, el éxito es la felicidad, o sea, que te sientes realizado. Entonces, parte del Be You es que, pues, muchos años no hice lo que mi padre quería que hiciera, no hice lo que mi madre quería que hiciera, no hice lo que nadie que me quería, quería que yo hiciera. hice lo que era yo, lo que supuestamente yo debo de seguir. Entonces, bueno, pues si eso es una historia de todo es posible, llegar a donde, pues, es que realmente donde yo soy, que es un pueblito de 600 habitantes, que yo, mi familia se dedica a la ganadería, a la agricultura, no puedes soñar con esto, jamás. O sea, pasa mi vida a Estados Unidos, mi padre me hubiera dicho, venga, hombre, a los españoles, venga, ya, despierta de tus sueños. Entonces, no puedes, es que no puedes, no es un sueño real. Pero, mira, es posible, o sea, se llega, no sé cómo he llegado, pero te puedo garantizar que siempre he hecho lo que me dicta el corazón, he trabajado más de lo que nadie se puede imaginar. Y, obviamente, he sacrificado muchas cosas. O sea, yo cuando, bueno, yo me fui de casa con 13 años, cuando mis amigos estaban de fiesta, yo estaba descansando para estudiar al día siguiente o para ir a trabajar. Entonces, siempre he sacrificado y he sido muy enfocado, demasiado. ¿Tú, cómo defines el éxito? Creo que ya hablamos un poco sobre eso, pero, ¿cómo defines el éxito? Y cuéntame si piensas o sientes que lo has logrado. Bueno, el éxito para mí no tiene nada que ver con lo que la gente piensa que es éxito. O sea, el éxito no es nada material, el éxito no es ser... Yo siento que yo soy reconocido por mi trabajo y eso alguien lo puede llamar exitoso. Yo siento que es parte de trabajar duro. Obviamente, mi trabajo es una plataforma que mucha gente lo ve, pero como... Tengo el mismo éxito que una persona que tú vas a un café por la mañana y te sonríe y te dice buenos días y cuando compras el café te sientes bien. Ese es éxito. O sea, ha hecho bien su trabajo. Es exitosa en su trabajo. Ahora, si no quiere hacer eso y quiere hacer otra cosa, tiene que ir hacia eso. Pero el éxito para mí no tiene nada que ver con cosas materiales o con trabajo. El éxito es cuando tú estás... O sea, te sientes bien por lo que haces y sientes que no dañas a nadie cuando te vives. O sea, sientes que tus acciones... No tus acciones, O sea, que tus... Choice in life, o sea, como las cosas que eliges en la vida no afectan a nadie y estás feliz con quien eres. Creo que eso es el éxito. Sí que me siento que soy exitoso, pero me siento que aún quiero ser más exitoso porque aún quiero mejorar muchas cosas de mí que no me gustan. Becky Boricua. Becky Boricua. Becky, Becky, Boricua. Se os quiere muchísimo. Soy yo, Mariclox. Ya.